El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal El árbitro mira perfectamente la acción y no muestra ni siquiera tarjeta amarilla Lo que más les duele y lo que menos les gusta a los árbitros es que les hagan ver sus errores Ahí es donde reaccionan muy mal y creen y confunden que personalidad es expulsando al técnico por hacerle ver un error Yo pienso que estamos totalmente equivocados, espero que esto cambie por el bien de nuestro fútbol realmente No, nunca he hablado de los árbitros, ustedes son testigos, no voy a hablar ahora tampoco Yo pienso que no merezco ni sanción, ni sanción Porque hacerle ver al árbitro que cometió un error yo pienso que no es pecado Que no les guste bien, entonces que traten en lo posible de ser imparciales y de ser más justos Porque trabajamos todos los días, nos esforzamos mucho y como lo dije alguna vez hace muchos años Muchas veces por este tipo de circunstancias los técnicos nos quedamos sin trabajo Felicito a Wilmar porque está haciendo un trabajo excelente, él ha regresado a Alianza no por ser ídolo histórico Sino que se ensució los zapatos, estuvo en equipos pequeños, se vio su labor, es un tipo serio, disciplinado y me gusta su momento Así que felicito a Alianza, también he felicitado a mis jugadores porque hemos jugado 6 partidos en 18 días Y obviamente que eso no solo requiere un profesionalismo, un cuidado personal y un buen estado físico Sino también una actitud, el talento te lleva hasta la puerta, pero la actitud es la que te hace cruzar esa puerta Entonces he felicitado a mis jugadores por este segundo tiempo en el cual creo que lo tuvimos Alianza Por madurez, porque tenemos también un ritmo internacional, pero en sí creo que el resultado se ajusta un poco a lo que pasó Aunque tuvimos desniveles en el segundo tiempo, pudimos convertir, pero el fútbol tiene estas cosas Así que me siento privilegiado de haber participado de un espectáculo tan lindo Y Alianza yo pienso que hizo bien las cosas, los muchachos, el equipo que estuvo dentro del terreno de juego Yo pienso que fueron ordenados, tuvieron el sacrificio que necesita este tipo de partidos Se concretó dos goles, se pudo haber generado alguna situación más, pero bueno, ya está Un empate, pero un punto bueno dentro de todo Al final nos quedamos algunos minutos con 10 hombres por una expulsión totalmente injusta Igual con 10 hombres tuvieron la capacidad de sobreponerse a ese momento Y pudieron jugar como realmente ellos saben Así que por ese lado me quedo bastante satisfecho con el accionar y el rendimiento de cada uno de ellos y del equipo en general Al red es un jugador fantástico, es un jugador que tiene fantasía Le estaba faltando un poco más de creer en él mismo Hoy día lo ha hecho, yo lo había hecho a nivel internacional Pero como que estaba en deuda a nivel nacional, hoy día hizo dos golazos y creo que fue determinante Roberto Mosquera hablaba acerca de tu talento Decía que tú eres un jugador bastante importante en el equipo Pero te estaba faltando la confianza, ¿crees que hoy volvió esa confianza? Sí, sí, como le he dicho ya, es un partido que por ahí se me abrió el arco Yo la venía buscando desde hace mucho y había tiros al palo Había reacciones de arqueros que me la tapaban Y no se podía concretar esas jugadas que hacía Pero hoy gracias a Dios que se abrió el arco Y esperemos que sea un buen inicio de este año para poder seguir haciendo goles El segundo tiempo salimos con otra mentalidad de querer empatar esto Teníamos que ponerle otras ganas creo porque Después que hicimos el primer gol nos quedamos dormidos prácticamente Salimos con otra actitud y al final conseguimos el punto Que no es lo que queríamos pero bueno, igual nos ayuda a seguir sumando El público se quedó creo que conforme con el partido Creo que Alianza también propuso, se hizo un partido de vuelta en un momento Pero bueno, lo importante es que el hincha se fue tranquilo Pero nosotros queríamos el triunfo también ¡Suscríbete al canal!